Pero, ¿qué pasa gente? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Tremorox, y bueno, hace un tiempo, ya ni me acuerdo, cuando presentaron el Champion Roadmap del video anterior, vaya, habían sacado un pequeño teaser presentando el nuevo cómic deluxe, se me había olvidado mencionar eso en el video de Yumi, la verdad. Pero bueno, no pasa nada, estaba pautado para salir el 8 de mayo, 7 de mayo, 8 de mayo, y pues nada, aquí estamos, aquí estamos, Lux a secas, no tiene más nombre, hasta donde tengo entendido, el cómic va a seguir los eventos posteriores a la huida de Silas, aquí en el canal tenemos un montón de videos con el origen de Silas, la revolución de los magos y el lore de Demacia, por ahí se los voy a dejar, y bueno, presentado por Marvel, van a ser 5 entregas, y después de que culmine este, vamos a pasar con el cómic de Zed, cazando a Jin, así que bueno, aquí está el Lux, aquí se ve a Garen, el Silas, bueno, usamos los créditos. Durante esta época en la que la magia asciende, las diversas civilizaciones de Runaterra luchan por alcanzar el éxito, entre ellas destaca Demacia, un reino orgulloso y legítimo con una prestigiosa historia militar, pero, como cualquier otra nación, su capacidad de alboroto está justo debajo de su superficie. Oh, fuck, oh, fuck, bueno, a ser la voz de Luz. Demacia, algunos la conocen como la ciudad de la luz, una utopía en donde la gente vive en paz, a salvo de la oscuridad de la magia, pero la verdad no siempre es blanca o negra, aguarda Garen, ya falta poco. La verdad es que mi luz fue la que causó todo esto, semanas antes. ¿Pero qué día? Un mozo cualquiera dice que veo a una bruja en el bosque y yo tengo que investigar. Mi hermano mayor provocando a las ancianas en sus cabañas, nunca había estado tan orgullosa de ti. No la provoqué, me disculpé y le decía un buen di... Oh, te encanta, ¿verdad? Un poco. Guardia de la corona, por supuesto, capitán. No sabía que podíamos hacer eso. Ahora que eres mayor lo usarás más. El blason de la familia guardia de la corona no solo significa privilegio, también conlleva responsabilidad. Debiste habersele enseñado a esa anciana peligrosa. Tal vez te habría invitado a probar un trozo de pastel y... ¡Maga, deténganla! ¡Se escapa! Cazadores de magos, ¿encontraron a alguien? ¡Tosaya! Ríndete, no huyas. No, no volveré a ese... a ese lugar. ¡Ayuda! ¡Ya voy! Detente en el nombre del rey. Dije... ¡ALTO! Las manos, maga. Por favor, no me lleven de vuelta. Yo no quería lastimar a nadie. ¡Ustedes me obligaron a hacerlo! Encontré esto en su casa. Tiene hechizos que nunca había visto. Averigua de dónde lo sacó. Inspecciona también a su familia. ¿Su familia? La magia suele heredarse. Será mejor asegurarnos de que nadie la padezca. Lamento que haya tenido que ver esto, señorita Luzana. No hay por qué disculparse por mantener el reino a salvo. ¿A salvo? ¿Estamos a salvo? ¿A qué te refieres? Por supuesto que sí. Están investigando a la familia de esa mujer. Si no los aqueja la magia, los liberarán. Y de lo contrario, los enviarán a las tierras del interior. Es por el bien de todos. Ahí no lastimarán a nadie. Aquí no están lastimando a nadie. A menos que alguien los persiga por la calle. ¿Alguna vez has pensado que quizás todas nuestras leyes se empeoran en las cosas? Cuidado con lo que dices. Sin esas leyes, esta gran civilización se derrumbaría. ¿Quieres correr el riesgo de vivir otra guerra rúnica? Eso fue hace mil años. De acuerdo. ¿Qué me dices de Zaylas de Dragborn? ¿Esa masacre fue lo suficientemente reciente? Por eso debemos de mantener fuera del reino a los magos y toda clase de magia. Es la única forma de estar a salvo. Sí. A salvo. Cálmate. Tal vez no lo vio. Tal vez nunca lo ha visto. Solo sigue respirando. Inhala. Exhala. Inhala. Cada vez se vuelve más difícil de controlar. Los viejos trucos no están dando resultado. Solo es cuestión de tiempo antes de que sea a mí a quien persigan por la calle. Necesito ayuda. Alguien que me enseñe. O algún modo de saber sobre... Entonces... ¿Qué clase de magia era la del libro de esa mujer? No lo sé. El consejo lo revisará cuando la juzguen. ¿Y después quemarán el libro? No. Los cazadores de magos guardan todos los adquiritos confiscados en su cuartel. Justo aquí. Todos esos libros. Uno de ellos debe contener la respuesta. ¿Alguna forma de controlar esto? Apártese. Necesito ver a mi hijo. Solo los autorizados por la corona pueden entrar. Horas después. Allá voy. Hola. Luxana guardia de la corona. Deseo consultar algunos materiales que confiscaron. Verá, como cadeta superior de los iluminadores, es parte de mi deber enseñarles a los nuevos miembros... Por supuesto, señorita guardia de la corona. Por aquí. Eh... ¿En serio? Este es el registro arcano. Todos los objetos confiscados se almacenan aquí. Bajo llave. El acceso está restringido para la mayoría de las personas. De... ¿De verdad? Pero la mayoría de las personas no pertenece a la familia guardia de la corona. ¿Cierto? Siéntese libre de revisar lo que quiera. Avísenme si necesita algo. Mi nombre es Yaredan. Estar afuera. Resguardando este lugar con mi vida. Señorita. En una ocasión, un grupo de... De acuerdo. Gracias. Aquí estás. La fuente de todos mis problemas. Veamos si puedo encontrar la manera de deshacerme de ti. No podemos seguir fingiendo que no pasa nada, tía Tiana. Ella no va a cambiar. Ella desprestigia la ley. Algún día le dirá algo incorrecto a la persona equivocada. O peor. Con el tiempo, la luz de demás encontrará su defecto. Y no podré protegerla. Entonces asegúrate de que la luz no se le acerque. Escuché que tu amigo, el príncipe, está interesado en casarse. ¿El príncipe Jarvan se casará? Yo... Yo no... ¿Por qué yo no lo sabía? La corona disfruta de su privacidad. La excepción del escrutinio. Un lujo que nadie más tiene en el reino. Si Jarvan se casara con Lux, ella sería intocable. Nadie os haría acusarla de nada. Gracias, tía Tiana. Iré al palacio al alba. Ah... Llevo horas buscando y no encuentro nada. Libros de historia, recetas de pociones, maleficios... Pero nada sobre cómo detener los rayos mortales de luz que salen de la punta de mis dedos. Aunque hay muchos otros edificios. Bueno, me dijeron que podía revisar lo que quisiera. Ah, ¿hay alguien aquí? ¿Alguien? ¿Qué es este lugar? Deténgase ahora mismo. ¿Quién está ahí? Los iluminadores... Soy un caete superior de los iluminadores. ¿Los iluminadores? Hmm, qué honor. Pero el acceso a este lugar está prohibido. No hacemos visitas guiadas a colegialas devotas. ¿A dónde me llevan? Tu magia no está contenida por completo. Tendremos que probar con algo más fuerte. Disculpen... Disculpen la intromisión. ¿Contenida? ¿Puedo marcharme y olvidar que escuché esa palabra? Oh... De hecho, soy Luxana, guardia de la corona. ¿Qué? ¿Idiotas? ¿Le apuntaron con sus armas a una de la guardia de la corona? No lo sabíamos. Ella no. Tú la llamaste colegiala. Señorita guardia de la corona, permítame disculparme en nombre de estos tarados. Si hay algo que necesite... Si hay algo. Me gustaría ver lo que encierran aquí debajo. Estas son nuestras celdas de retención. Aquí esperan su juicio. ¿Ellos son... Magos? Todavía faltan que los declaren culpables, pero sí. ¿Tienen comida? Oiga, señorita. Siga avanzando. Siga avanzando. ¿Escaleras? ¿Hay otro nivel? Sí, pero no hay nada que pueda interesarle. Tal vez sea una colegiala devota, pero puedo decidir qué me interesa. Por supuesto. Señorita, los prisioneros de estas celdas son peligrosos. Y los medios para contenerlos son brutales, pero necesarios. Escúcheme guardia, no soy tan delicada como aparento. ¡Basta! ¡No más! Yo no fui... Yo no fui... ¡No, por favor! ¡No lo volveré a hacer! Esto... Esto no puede ser. ¿Por qué sufren? ¿Por qué no los envían a las tierras del interior? Me temo que a veces el exilio no es suficiente. Esa mujer... Eso es. Bébelo todo. Esa maga padece una magia poderosa. El elixir de Petricita extingue... Sé lo que hace. Solo muéstrame el resto. Ya lo veo todo, señorita. ¿Y qué hay detrás de esa puerta? No hay motivos para que usted entre ahí. Abra la puerta, por favor. Señorita, no. Mi familia ha defendido a la corona por generaciones. Mi hermano arriesga la vida en la vanguardia. Mi tía es mariscal superior del rey. Y estoy segura de que ninguno de ellos sabe lo que está pasando aquí. ¡Abra esa puerta! Pero señorita Luzana... Es él. Es Silas Edrekborn. Yo... Necesito verlo. Déjala entrar. Solo a ella. Tú no eres un cazador de magos. Entonces, ¿qué eres? Yo... No soy nadie. No. Definitivamente eres alguien. Tienes algo especial. Qué curioso, ¿no crees? ¿Por qué estás tú afuera y yo adentro? Cuando somos tan parecidos. Siguiente entrega... Secretos en la oscuridad. Y pues nada, aquí termina. Ok, un par de cosas. Honestamente, este me ha gustado mucho más que el cómic de Ash. El estudio artístico es mucho mejor que el de Ash, a mi parecer. Aquí puedo explicar mejor lo que está ocurriendo que en los cómics del Freljord. Porque la diferencia es demasiado. El Freljord es que en el Freljord la información que tenemos es cero. Pero a Tremorox, ¿qué pasa con la historia de Lissandra y la historia de Nunu? Y la misma lo lamenta, bla, 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 bla. Es complicado. Dejémoslo así. Tengo planeado hacer un video hablando bien sobre el lore del Freljord. Y por qué no tiene puñetero sentido. Pero bueno. En cambio, aquí en Demacia hemos tenido un montón de historias. La historia de Demacia está muy bien organizada. La cronología es clara. Lux dice que su luz ocasionó esto. Y se puede referir a los teasers que sacaron con Silas de Más Hacienda Destruida, Galio Encadenado y todo eso. Otra cosa. ¿Saben esta cosita que tiene Garen aquí en las sombreras? Que parece un águila medio rara comiéndose una cosita azul. Bueno, ese es el emblema de la casa familiar Guardia de la Corona. Y aquí Garen le da su propia insignia a Lux. Y tenemos por fin ya bien el cómo se supone que se debería ver. Un cazador de magos con una máscara de... En la historia de Silas lo describían como bronce. Pero aquí parece petricita o bueno, aquí está un poco beige, tal vez. Ah, mira aquí sí, es máscara de bronce. Esto es para que no le reconozcan la cara y no lo esté identificado para matarlos y tal. Tengamos en cuenta que esto van a ser cinco entregas. Así que tenemos bastante. Yo creo que nos van a soltar un flashback de lo que pasó con Silas bien. Van a contar bien los eventos de cómo escapó Silas. Y un detalle más que omitieron cuando le cambiaron el logro a Lux. Que ella pertenecía a una orden secreta de magos dentro de Demacia. Eso lo iremos viendo después. Pero por ahora nos quedamos con esto. Aquí vemos a Tiana, Guardia de la Corona, mariscal de alto rango del rey. Ella era la mariscal cuando Jarvan III le dio su libertad a Shinzao. Si se acuerdan, aquí en el canal también tengo la revisión de la historia de Shinzao. Y parece ser que intentan arreglar un matrimonio entre Lux y Jarvan para que así nadie la pueda tocar. Lo cual tendría sentido, pero también haría que Shyvana se moleste. Y este detalle me gustó bastante. Que es que esta gárgola se parece... Bueno, no se parece, pero me recuerda mucho a Galio antes de que le hicieran el reward. Unos guiños al pasado. Y pues nada, aquí tenemos a los cazadores de magos. Esto lo vemos en el teaser de Zayla. Aquí le dan como una poción rara que es una elixir de Petricita. Que anula la magia. Lo habían dicho en la historia de Galio. Me gusta que se hayan acordado de esa tontería de detalle. Y me encanta el puñetero estilo artístico del cómic, joder. Me encanta el sombreado. Y aquí tenemos al puñetero Zayla. Y lo dejamos por aquí. No hay nada más. A esperar al mes que viene. Y pues nada gente, eso ha sido todo. Yumi saldrá en el servidor oficial la semana que viene. Ya de justo de hoy una semana. Y también todo lo de Vandle. Por fin. Por fin. Por fin puedo conectar algo. O sea, por fin no sueltan conceptos en el aire. Y dicen, mira, toma, no campeón. Mira la Yumi. Mira, toma la Nico. Toma, mira. Toma el reward. ¿Quieres conexión? Si el video te gustó, recuerda darle a like y compartirlo con tus amigos. Suscríbete al canal para estar al tanto de cada que suba un nuevo video. Como sea, gracias por venir y sin nada más que añadir, Tremorox se despide. Hasta luego.